Muchas gracias, señor presidente. Señor Sete de Estado, no me va a sorprender, si vamos a una visita, a visitar el CISCO, no me va a sorprender porque sé que realizan un buen trabajo y sé que son muy profesionales, pero también es cierto que todo es mejorable, aquí ya no hay nada más que hacer. Y hay que mejorar en potenciar la coordinación real y efectiva entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mire, sobre el tema de la plantilla de la UCO y de la UDED, es que estamos hablando de crimen organizado y son dos unidades que tienen relación directa con la lucha, son dos unidades élite, además, de la lucha contra el crimen organizado. Entonces, claro, si estuviésemos hablando de medioambiente, pues yo le hablaría de la situación del SEPRONA o de otra unidad, pues, pero claro, es que estamos hablando del crimen organizado. Y en referencia a lo que ha dicho mi compañera de la denuncia de un policía nacional, mire, yo soy guardia civil, como usted sabe, no soy corporativista. La guardia civil, la inmensa mayoría de guardias civiles y policías nacionales son gente honrada, decente, trabajadora y profesional. Pero no se le olvide nunca que la guardia civil y la policía nacional es un reflejo de la sociedad, donde también hay delincuentes. Conocemos, por ejemplo, un guardia civil que participó en una violación en Navarra, ese es un indeseable. Conocemos a un teniente coronel que hace muchos años participó en un golpe de Estado, es guardia civil, pero también es un indeseable. Entonces, cuando hay una denuncia por parte de colectivos, no de nosotros directamente, de colectivos, yo creo que usted también o los mecanismos que tiene la policía y la guardia civil tienen que investigar si es cierto o no. No venir aquí a acusar, usted está hablando, aquí hay que ir de menos patriota. Muchas veces se confunde el patriotismo de hojalata, de que yo quiero mucho las pulseritas y tal, pero hay que verificar si esa denuncia es real. Porque, insisto, la inmensa mayoría son gente… No sé si puedo terminar. La inmensa mayoría de mis compañeros, además, de policías y policías, son gente decente, honrada y profesionales, a los que yo me he partido la cara por defender, pero también lo otro. Y el que la haga, pues que la paga, si es que eso se cumple así, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Grupo.